Ciudadanos, secretario, por favor, sirvas a informar el siguiente orden del día. Primer punto, tres años del vil asesinato de nuestro joven revolucionario Robert Cegra y de la compatriota María Herrera. Es todo, Presidenta. No podíamos dejar de rendir un homenaje muy sentido, muy comprometido con nuestro joven diputado Robert Cegra que fue víctima de un crimen de odio, vil y cruelmente asesinado hace tres años. Hoy la juventud salió con sus pasos agigantados a rendir homenaje al tercer aniversario de la siembra de nuestro querido Robert Cegra. Quienes los conocimos, y sé que muchos tuvimos ese privilegio, sabemos de la calidad de este combatiente, de su calidad revolucionaria, que como bien ha dicho el Presidente Maduro, de su verbo encendido para defender a la revolución bolivariana. Lo conocimos en el año 2007, cuando en este mismo palacio legislativo se enfrentó a los pichones del fascismo y les dio lección y cátedra de patria. Cuando se enfrentó justamente, al igual que otros nueve jóvenes y a quienes nosotros llamamos ese año, nuestros diez héroes, se enfrentaron a los aprendices que ya empezaban a despuntar en un liderazgo antipatria, antidemocrático y con visión fascista del ejercicio de la política. Todos recordamos lo que fue la participación de Robert Cegra y lo que fue luego su trayectoria como un joven político de nuestra revolución. El día que llegó la fatídica noticia del asesinato de nuestro querido Robert, no podíamos creerlo y muchísimo menos lo que nuestra alma tuvo que ver a través de nuestros ojos, de cómo encontramos a nuestro querido Robert Cegra. Hoy Robert, su ejemplo, su memoria, es alimento para el combate de los jóvenes de nuestra revolución. Hoy Robert es ejemplo de lo que debe ser un joven venezolano comprometido con el futuro de la patria libre y soberana. Yo quiero dar la bienvenida a un grupo de jóvenes que participaron hoy en una marcha en homenaje a nuestro querido Robert Cegra. Y quiero entonces abrazarlos con el afecto del pueblo de Venezuela que todavía hoy siente la partida física de nuestro querido Robert, pero que sabe que nos acompaña en nuestro espíritu y nos acompaña con su presencia y su ejemplo eterno. Y como bien decimos, Robert vive en cada uno de nosotros, en cada venezolano que siente la patria en lo más hondo de su ser. Bienvenidos jóvenes de la Fundación Misión Jóvenes de la Patria, Robert Cerro. Yo quiero invitar a la tribuna de oradores a Mayerling Arias, presidenta de la Fundación Misión Jóvenes de la Patria, Robert Cerro, para que dirija un saludo a esta Asamblea Constituyente. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, gritar una consigna que tenemos en las brigadas Robert Cerro y toda la juventud patriota. ¡Robert vive! ¡Robert vive! ¡Robert vive y vive! ¡Robert vive y vive! Saludar a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, camarada Delcy Rodríguez, a su vicepresidente, al compañero ministro Reverol, que está aquí también discutiendo acerca de, legislando para el pueblo, ¿no? Como lo hizo Robert Cerro. Estamos aquí con mucho sentimiento. Venimos a traer a Robert a tres años de su siembra cuando la derecha fascista pensó que nos arrebataba un líder. Pensó que con su traición y con su puñalada traicionera iba a atemorizar a un pueblo, iba a atemorizar a la juventud. Hoy, a tres años de su asesinato, nosotros decimos al fascismo y sobre todo al imperialismo, que es el que está en contra de las juventudes rebeldes, no lo lograron. Robert es inmortal y vivirá en toda la juventud venezolana y latinoamericana que lucha por los pueblos y las ideas de Bolívar y las ideas de liberación. Ahí está Robert, en los constituyentes jóvenes que están el día de hoy, aquí en nombre de Robert Cerro, legislando de la mano de su pueblo, queriendo transformar la república y perfeccionar nuestra constitución. Le decimos al Donald Trump, que últimamente ha arremetido contra nuestra patria, que esta juventud venezolana, en nombre de Robert Cerro, jamás, jamás se dejará arrebatar los sueños. Seguiremos el legado de nuestro comandante Hugo Chávez, seguiremos el ejemplo de nuestro camarada Robert Cerro, intachable en su accionar, intachable en su verbo, y es por eso que lo atacaron. No soportaron a un hombre que a tan corta edad haya logrado tanto éxito de la mano de su pueblo de la revolución bolivariana. No soportaron a un joven que con la irreverencia y con la rebeldía que tenía, los sentaba en este mismo hemiciclo y los destrozaba solamente con la palabra. Jamás Robert empuñó un arma, jamás Robert fue con la violencia contra los que pensaban distinto a él. Robert siempre los aniquiló con su verbo encendido y eso no se lo perdonaron. Es por eso que hoy nosotros queremos pedirle a la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente que Robert debe ser la bandera de esta ley contra el odio y la intolerancia por la convivencia pacífica. Robert debe ser el ejemplo para que nunca más en Venezuela se vuelva a cometer un crimen de este tipo. Un crimen que fue por un joven que tenía sueños y que los lograba a través de la revolución bolivariana. Ellos necesitaban aniquilar el ejemplo y nosotros hoy decimos, ahora a tres años de tu siembra, Robert somos millones, te estamos multiplicando Robert, Robert te estamos cumpliendo. Aquí estamos en este hemiciclo llenando con los constituyentistas, con Oliver Guzmán, su hermano, este hemiciclo lo llenamos todos los días de tu verbo encendido, de tu espíritu combativo y jamás, jamás caerá tu palabra, jamás caerá tus sueños al piso. Tus sueños serán cumplidos Robert Serra, eso te lo juramos. Esta generación de Chávez, la generación del 2007, la generación de oro, jamás, jamás dejará caer tu pensamiento y tu accionar. Es por eso, Presidenta, que ya en varias discusiones hemos participado de la construcción de esta ley contra el odio y la intolerancia. Y queremos que además trascienda nuestras fronteras esta lucha por la paz y la convivencia. Vemos con mucho horror cómo a nivel internacional el fascismo está arremetiendo en los distintos países. Vemos en Estados Unidos, vemos en España, hace poco Cataluña, un fascismo de Estado. En Venezuela han tratado de imponer estas ideas, de dirimir nuestras diferencias a través de la violencia. Nosotros decimos, vamos a hacer una política de altura. La Asamblea Nacional Constituyente es la verdadera política. La política que se hace con argumentos, con palabras, que se construye y se dirime a través del debate. Esa es la política que queremos hacer y por eso queremos proponerle, Presidenta, primero que nada, tipificar las acciones como lo que le pasó a Robert, como lo que pasó, por ejemplo, en la Guarimba, tipificar ese tipo de crímenes como crímenes de lesa humanidad, para que jamás prescriban. Y de esta manera nosotros garantizar que se le pueda dar justicia y se pueda encarcelar a sus autores materiales e intelectuales, en el tiempo que sea. Es por eso que queremos hacer esa propuesta a esta ley. También proponemos la creación, Presidenta, de un observatorio especial de medios y redes sociales que nos permita garantizar, sanear nuestra sociedad. Nuestra sociedad ha tratado de ser impregnada por el odio, ha tratado de ser manipulada psicológicamente. Muchas operaciones psicológicas se han tratado de realizar con la juventud. Hoy vemos también cómo promueven que nuestros jóvenes se quieran ir del país. Hoy decimos en Venezuela es cuando hay revolución, es cuando hay esperanza para la juventud, es cuando hay oportunidades y condiciones, y condiciones para la juventud. Porque más oportunidades, que es el objetivo del capitalismo, condiciones creamos en 19 años para que hoy los jóvenes tengamos acceso a las oportunidades. Por eso queremos contribuir, Presidenta, a la construcción de este observatorio que nos permita tener control permanente de los medios de comunicación y las redes sociales, para que el odio no se difumine a través de esos espacios, para que esos espacios puedan ser para la construcción de una cultura de paz, una cultura de convivencia. Por eso creemos que a través de esa ley debe crearse este observatorio, de manera pues que exista esa regulación y logremos de una vez por todas erradicar el mensaje y el lenguaje de odio que se maneja en las redes sociales que atenta contra la paz de los venezolanos y venezolanas. También queremos poner a la orden, Presidenta, la misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, las brigadas Robert Serra, cada una de ellas se convierte en una brigada de paz y una brigada para la vida. Un ejemplo con el nombre de Robert en nuestros espacios, en nuestros barrios, en nuestras bases de misiones, en nuestros urbanismos, en nuestros corredores, tenemos que ser garantes de esa convivencia pacífica. Por eso ponemos a la orden estas brigadas, Presidenta, para que sean promotoras de la paz y promotoras de esta ley contra el odio y la intolerancia, ¿verdad?, y promotoras de la convivencia. Igualmente solicitamos, Presidenta, que este órgano superior pueda participar en esa comisión, en esa comisión que es la estructurante de la ley, que es la promotora cuando se difunda, porque, bueno, aquí están mis hermanos de la generación del 2007, por quien pido un gran aplauso, César Trompis, Presidenta de Fundayacucho, la compañera Libertad Velasco, Presidenta de Misión Sucre, la compañera Osli Hernández, Presidenta de Misión Árbol, Eder Dugarte, camarada trabajador, igualmente se encuentra con nosotros el Ministro Pedro Infante, Ministro de la Juventud y el Deporte, Viceministra Yurami Paredes, militante del Frente Francisco Miranda, compañero Bachi, de Caracas, de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, tenemos a una brigadista del Estado Lara, recién electa del Consejo Nacional de Brigadistas, Robert Serra, y por supuesto a nuestro hermano Oliver Guzmán. Y me refería a esta generación Oliver que ha encarnado y ha decidido seguir el ejemplo de su hermano y se ha medido para estar en esta Asamblea Constituyente y defender los derechos de la juventud y los estudiantes. Y me refería, Presidenta, en la inclusión del órgano superior de la juventud en esa comisión de la construcción de esta ley, y lo veníamos comentando con el Ministro Pedro Infante, en Venezuela Chávez dejó las bases sentadas para que el día de hoy el Presidente Nicolás Maduro gobierne con la juventud. La juventud en este momento está llevando las riendas del país. Tenemos muchos jóvenes constituyentes, la mayoría muy jóvenes, por ahí está el compañero, creo que de Apure, que es uno de los más... David Villalobos, de 19 años, el constituyentista más joven. Nuestros candidatos a gobernadores, que son jóvenes, ¿verdad? Y por eso creemos que esta generación debe dar su granito de arena. Porque fue en el 2007, como lo decía la Presidenta, cuando se comenzó este hilo de ataques violentos, se trató con la mecha lenta, se trató con el plan de Jim Sharp, comenzar a encender a la juventud en torno a la violencia, en torno al fascismo, y nosotros aquí, Robert Serra, desde aquí los paró. Desde aquí, la generación 2007, y Robert Serra en especial, paró el fascismo en el 2007. Por eso creemos que esta generación puede contribuir a parar el fascismo en este momento, construyendo y aportando a esta ley, Presidenta, y difundirla entre nuestra juventud, sobre todo, porque es ella la que debe llevar los valores del socialismo como una bandera y como una acción. Igualmente, Presidenta, queremos proponer, impulsar desde la solidaridad con los pueblos, la difusión y la denuncia del caso de Robert Serra, para apoyar otras causas y evitar la propagación del fascismo contra la juventud. Vemos con preocupación como en Argentina está el compañero Santiago Maldonado, desaparecido por el gobierno fascista de Macri. Creemos que hay una remetida en contra de las ideas jóvenes, en contra de los jóvenes que se levantan por la lucha por los pueblos y es por eso que creemos que esta lucha no debe ser solo por una ley en Venezuela. Esta lucha debe ser por los derechos humanos de la juventud a nivel internacional. Por eso queremos colocar ese plus en la ley del tema internacional y la lucha de la solidaridad con los pueblos. Presidenta, creemos que las bases de misiones las bases de misiones deben convertirse en bases de paz con espacios para la promoción, que desde esta ley promovamos elementos de formación tanto desde la escuela, desde el centro de educación inicial, el simoncito hasta la universidad, nosotros podamos transversalizar esta ley en toda la materia educativa para así lograr de esta manera que desde la casa, los medios de comunicación, las redes sociales, pero también desde la escuela, desde el liceo, desde la universidad, nosotros promovamos este saneamiento de nuestra sociedad y promovamos definitivamente una revolución en paz. Como la escogimos en el 98 con nuestro comandante Chávez, era una democracia participativa, nos fuimos por la paz, decidimos irnos de esta manera a la construcción de una democracia buena, una democracia efervescente y no hemos declinado. Es el presidente Nicolás Maduro el ser más garante de la paz que ha existido yo creo en Venezuela. Paciencia de hierro, paciencia revolucionaria, incólume, incólume su sentido, su perspectiva. Lo decíamos hace tres años cuando nos arrebataron a Robert, el presidente Nicolás Maduro pudo irse por la violencia, pudo hacer un llamado a su juventud que estaba extremadamente dolida, que todavía lo está, pero que estaba en ese momento más conmovida que nunca, pudo haberse hecho un llamado a ir a una cacería de brujas en contra de los que sabíamos nosotros, eran los actores intelectuales y materiales de ese crimen. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro siete días después lo que hizo fue crear una política pública para la juventud más desvalida, para la juventud más humilde, la juventud donde queremos erradicar la pobreza extrema. Eso hizo el presidente Nicolás Maduro, eso hizo cuando nos arrebataron un líder para la juventud, que lo que hizo fue crear un espacio para la multiplicación de Robert. Es por eso que el día de hoy nosotros queríamos hacer presencia aquí, traer las fotografías de Robert Serra acompañada de la juventud que nos acompañó en esa hermosa marcha y la vamos a entregar para que permanezcan aquí junto a los jóvenes constituyentes, junto a todos los diputados y diputadas constituyentes para siempre. El verbo encendido de Robert siempre debe estar en el semiciclo, siempre debe estar en la Asamblea Nacional y siempre debe estar en todos los venezolanos y venezolanas. Que viva Robert Serra, que viva Hugo Chávez, que viva el presidente Nicolás Maduro y que viva la Asamblea Nacional Constituyente. ¡Viva! ¡Los israelí jóvenes! 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 Quiero invitar al Ministro Pedro Infante para que dé un saludo a esta Asamblea Constituyente. Buenas tardes, que viva la juventud venezolana, que viva la juventud olivariana, que viva Robert. Y a nosotros, darle un saludo a la soberana y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, como la otra vez, en especial a los jóvenes constituyentes, que vivan los jóvenes constituyentes, que representan a Robert Serra y a toda la juventud venezolana. Nosotros desde acá, bueno, hoy más que como Ministro, marchamos como un joven más. Miles de jóvenes, marchamos hoy recordando a Robert, homenajeando a Robert, con toda la fuerza infinita de su verbo, su pasión, el trabajo que llevaba Robert en todas las comunidades de Caracas, en todo el país, todo el ejemplo que significa para la juventud venezolana. Nosotros, hablarle a, bueno, a los más de 10 millones de jóvenes que hay en nuestra patria, entre 15 y 35 años, decirles a todos, invitarlos, como lo ha hecho el Presidente, el Presidente Nicolás Maduro, tenderles la mano al debate. Estas propuestas que presentaba Mayerlin como parte de un debate nacional recogido en todos los municipios, parroquias, estados, liceos, universidades, bueno, tiene un objetivo fundamental y es asegurar que nuestra generación, que los jóvenes en el futuro podamos asegurar el derecho a hacer política sin violencia, sin tener que vivir la muerte, el asesinato, como una forma de hacer política. La juventud venezolana, hoy le decimos a todo el pueblo venezolano y al mundo, que no puede ser más nunca el asesinato y la muerte, como un arma utilizada para la acción política. Y lo decimos desde el convencimiento, que será el diálogo, que será la confrontación de ideas, que será el debate y en eso da ejemplo la Asamblea Nacional Constituyente, la forma como resolveremos nuestros problemas. Y será siempre el pueblo venezolano, como lo ha hecho a lo largo de la historia, batallando, no nos han regalado nada, desde Bolívar, desde nuestros aborígenes, Huaycaipuro, hacia acá, ha sido el pueblo venezolano batallando, luchando, que ha conquistado sus principales logros, su libertad, su independencia, y la mantendremos. No me queda más que comprometernos, junto al presidente Nicolás Maduro, junto a toda esta juventud que batalla, a los 25 mil brigaditas de Robert Serra, a los 600 mil jóvenes que acudieron al llamado del Plan Chamba Juvenil del presidente Nicolás Maduro, que saldremos a trabajar por construir los sueños de educación gratuita, educación de calidad, educación pública para todos, trabajo digno para nuestra juventud, vivienda para nuestra juventud, cultura y deporte. Eso es lo que la revolución hoy le ofrece a la juventud venezolana. Incluso le hacemos un llamado a esos jóvenes que fueron manipulados, que han sido engañados por la oposición, por la contrarrevolución, que se vengan a debatir con nosotros, que nos acompañen a resolver los problemas de la patria y a construir la Venezuela potencia. Que viva la juventud venezolana, que viva Robert Serra, que viva el comandante Chávez, que viva la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias, ministro Pedro Infante. Yo quiero agradecer a los jóvenes, compañeros de Robert. Aquí estoy viendo las caras de quienes conocimos a Robert, los conocimos al mismo tiempo que a ustedes, a Libertad, a Odli, a César, a Mayerly. Bueno, el querido hermano de Robert, Oliver, un agradecimiento realmente por estas ideas. Sé que ustedes han estado participando en todas las consultas que por el país se ha hecho sobre la ley contra el odio, contra la intolerancia, contra el fascismo y por la convivencia pacífica. Hoy rendimos homenaje a Robert y a María también, a María Herrera. Víctima del crimen de odio espantoso cometido hace tres años, un primero de octubre. Yo quiero informar al país que la semana que viene se estará aprobando en la plenaria de la Asamblea Constituyente esta ley que ha sido amplia y profundamente debatida con el pueblo venezolano. Es un homenaje a Robert Serra y es un homenaje a todas las víctimas de los delitos de odio, es un homenaje a las víctimas de las expresiones del fascismo. Y el papel transformador que cumple esta Asamblea Constituyente no se remite solamente a una ley, es el trabajo constante y permanente por lograr una verdadera convivencia pacífica, respetando la diversidad de todo tipo. Así que jóvenes, ustedes son la garantía de nuestra patria, ustedes son la garantía del futuro y la semana que viene Venezuela estará a la vanguardia con una ley contra el odio. Venezuela será noticia para decirle a los pueblos del mundo que sí se puede, que pidan su constituyente para que puedan avanzar y desarrollarse como pueblos libres y como pueblos potentes. Eso es lo que somos y eso es lo que tendrá Venezuela cuando aprobemos esta ley que ya fue consultada en todo el territorio nacional. Gracias por haber venido hoy y yo quiero instruir al secretario de esta constituyente para que ubique un salón en este palacio, sede de la constituyente, para que lleve el nombre de Robert Serra y sean ubicadas las imágenes de nuestro querido compañero joven Robert Serra. Gracias. Despedimos a los compañeros con todo nuestro afecto y damos curso a la sesión que hoy tiene un tema trascendental para nuestra patria. Gracias.